Si no puedo hacerlo a través de una puerta, voy a ir a través de otra puerta, o voy a hacer una puerta nueva. Las nubes vienen flotando en mi vida, ya no para llevar a la lluvia o tormenta, sino para agregar color a mi cielo en la puesta del sol. No puedes cruzar el mar simplemente mirando al agua. La verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. Es muy simple para ser feliz, pero es muy difícil de ser simple. La mariposa no cuenta meses sino momentos, y tiene tiempo suficiente. La tierra es insultada y ofrece sus flores como respuesta. Los árboles son un esfuerzo sin fin de la tierra para hablar con cielo que escucha. La pequeña sabiduría es como el agua en un vaso, clara, transparente, pura. La gran sabiduría es como el agua en el mar, oscura, misteriosa, impenetrable. Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. La muerte no es apagar la luz, solo es encender la lámpara porque ha llegado el alba. El bosque sería muy triste si solo cantaran los pájaros que mejor lo hacen. El amor es un misterio sin fin, porque no hay causa razonable que pueda explicarlo. Si cerráis la puerta a todos los errores, también la verdad se quedará fuera. Sonrió y me habló de nada y me pareció que para esto había estado esperando mucho tiempo. Las estrellas no tienen miedo a aparecer como luciérnagas. Convertid un árbol en leña y podrá arder para vosotros, pero ya no producirá flores ni frutos. El mundo amó al hombre cuando sonreía. El mundo se convirtió en su pesadilla cuando él se rió. Cruzamos el infinito a cada paso. Nos encontramos con la eternidad en cada segundo. La educación más alta es la que no se limita a darnos la información, sino que hace que nuestra vida esté en armonía con toda la existencia. El benefactor llama a la puerta, pero el que ama la encuentra abierta. Agradece a la llama su luz, pero no olvides el pie del candil que paciente la sostiene. La vida es la constante sorpresa de saber que existo. El eco se burla de su origen para demostrar que es el original. El sabio nos advierte que la vida es tan solo una gota de rocío en una hoja de loto. Las raíces por debajo de la tierra nos dicen que no hay más recompensa que las ramas fructíferas. Es fácil hablar claro cuando no va a decirse toda la verdad. Agradezco no ser una de las ruedas del poder, sino una de las criaturas que son aplastadas por ellas. Cada criatura, al nacer, nos trae el mensaje de que Dios todavía no pierde la esperanza en los hombres. Si quieres apaga tu luz, yo descubriré tu oscuridad y la amaré. El gorrión siente lástima por el pavo real y la carga de su cola. He perdido mi gotita de rocío, dice la flor al cielo del amanecer, que ha perdido todas sus estrellas. Lo que es eterno en el momento, se vuelve superficial si se estirara en el tiempo. Llevo dentro de mí mismo un peso agobiante, el peso de las riquezas que no he dado a los demás. Las raíces bajo la tierra no piden recompensa por hacer que las ramas den frutos. Los hechos son muchos, pero la verdad es una. Engarza en oro las alas del pájaro y nunca más volará al cielo. El hombre se adentra en la multitud por ahogar el clamor de su propio silencio. Hacer preguntas es prueba de qué se piensa. El hombre en su esencia no debe ser esclavo, ni de sí mismo, ni de los otros, sino un amante. Su único fin está en el amor. Como un mar, alrededor de la soleada isla de la vida, la muerte canta noche y día su canción sin fin. El que se ocupa demasiado en hacer el bien, no tiene tiempo de ser bueno. La verdad levanta tormentas contra sí y desparrama su semilla a los cuatro vientos. Qué pequeña eres brizna de hierba. Sí, pero tengo toda la tierra a mis pies. Cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando. Leemos mal el mundo, y decimos luego que no se engaña. Dormía, dormía y soñaba que la vida no era más que alegría. Me desperté y vi que la vida no era más que servir, y el servir era alegría. No hay más que una historia, la historia del hombre. Todas las historias nacionales no son más que capítulos de la mayor. Un entendimiento todológica es como un cuchillo de hoja sola, que llera la mano de su dueño. La patria no es la tierra. Sin embargo, los hombres que la tierra nutre son la patria. Llevo en mi mundo que florece todos los mundos que han fracasado. El pájaro quisiera ser nube. La nube, pájaro. Las palabras van al corazón, cuando han salido del corazón. Déjame solo un poco de mí mismo para que pueda llamarte mi todo. La verdad no está de parte de quien grite más. Los hombres son crueles, pero el hombre es bueno. El entendimiento agudo y sin grandeza, lo pincha todo, pero nada mueve.